Música Juntando, si todavía seguimos mirando Tú y yo en la cama dando los candelas Me había dicho que estabas soltero Tocando la ventana, su nombre estaba fuera Me la jure pa' que nadie nos pierda Música Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar Somos desesperados, por eso no tuvimos que parquear Música 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 ¡Suscríbete! 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 Algo que me pasó, pero no se rían, porque me dolió. Y fue que una tipa me invitó a salir, y como yo soy heavy, yo le dije que sí. ¿Y pa' dónde fueron? Pa' la cabaña. ¿Y cómo era ella? Era como extraña, yo le llevé un ron, bebíme un paquetón. Ella se tiró en la cama, ay, qué destrucción. Me quité la gorra. Eso, Tilly. Me quité el poloche. Vaya, Tilly. Me quité los tenis. Wow, Tilly. Cuando me quité el pantalón. Vaya, Tilly. Me quité los tenis. Témeme en mí. Bórralo, bórralo, Tilly, Tilly, Tilly. La tengo con las manos a los lados, como el avioncito, con los ojos chiquitico y volando bajito. Y es un sal, 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 sal. Y la lleva allá abajo. Lo que ella me hizo. Aquella noche que volviste, llorándome convenciste, que tú no querías hacerme daño. Hicimos el amor en el baño. Tu mirada no es confiable, como Tokio la tienda está. Restaurante Japanese. Se encuentra mi papá el piripituchi. Se llama Larry. La rica boa. 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 Se le ve, se le ve, que él no tiene panty y se le ve. Bienvenidas al par. Mucho maleanteo, mucha más. Tanto que afrontaste y que quitaste. Te quito. Touch it, touch it, touch it, touch it. Shut up. En Vendova. Yo, tú, dinero, hotel. Tú, bien abierta. Yo, hotel. Chiqui, chaca. 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 Pesalo, chupalo, muérdelo. Agárralo, trágalo. Con la champaña tú bájalo. Hágalo, no le pares bola a eso. Vamos a gastar par de peso. Yo quedo loco si tú mueves. Tiene la chapa más dura con yes. Bueno, el día de hoy les voy a presentar al Pana Rabbit Hola Pana Rabbit, muy fresco te ves Démosle la bienvenida al Pana Rabbit Bienvenido Pana Rabbit a la familia Ven papi ven que te tengo una cosita Yo le di cariño pa' que estés suavecita Tú le das lo que ella necesita Dame duro, duro por mi grita A ti te gusta cuando bajo round town Bórralo, 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 Charlie, Charlie, Charlie La tengo con las manos a los lados como el avioncito con los ojos chiquitico y volando Que el día que es un sacos 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 y la lleva allá abajo Tú me vuelves loco cuando bailas baby Si tienes amiga Penny traila Dime a donde quieres que le caiga Ella siempre me reúña a la espalda Aprovecha por si no hay mañana Ella y yo matamos las ganas Sígueme bailando, que a ti no yo estoy igual Tú estás buena, pero eres mala Estamos encurazados de flow, estamos pasados Nadie se pasa conmigo, yo lo tengo amenazados Yo mando una bala que te caiga atrás Tú dijiste que no das para ven y para esta pelea Almova hasta los dientes, la muera y la garganta Pasado de piqueta en la calle, nadie me aguanta El jefe la bestia, la para, la planta Trescientos mil dolores por party, nadie me aguanta Ruedes van para abajo, yo para arriba y para arriba Me miró y me sentió Conmigo amaneja, esa noche lo hicimos un par de bajas Se la puse en uno más atrás Se vino y luego se fue Llama cuando quieras que por ti pa